Música Iniciaron los trabajos para la construcción del embaulado de la quebrada San Francisco ubicada en la parroquia San José, proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Gestión de Riesgos luego de dos años que el GAT municipal de Catamayo lo presentó. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga indica que aquello facilitó para acceder a un crédito del Banco de Desarrollo, lo que permite ahora la ejecución de la obra. La preocupación de la administración de lograr ejecutar este proyecto, lo hemos logrado conseguir con un 60% no reembolsable, que le significa un ahorro considerable a la institución. La obra deberá ser entregada en dos meses según consta en el contrato. El proceso fue elevado al portal de compras públicas. El monto del proyecto es de 134 mil dólares. El ingeniero Marlon Sely, profesional de Catamayo, es el contratista del proyecto, quien explicó las especificaciones técnicas del embaulado. La longitud del embaulado es de 200 metros. El área de la sección del embaulado tiene libre un metro sesenta por uno setenta, con una loza de 20 centímetros en la parte peatonal y 20 centímetros en la parte vehicular. Además, el profesional destacó la obra que ejecute el GAT municipal de Catamayo y por ende pidió las disculpas del caso por los inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo de los trabajos. Este embaulado es importantísimo porque es una de las quebradas que prácticamente en una etapa invernal fuerte puede causar problemas a todos los moradores del sector. Este fue un requerimiento por años y la actual administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuliaga lo hizo realidad. Quienes tienen sus viviendas cerca de la quebrada seca San Francisco opinaron de la obra, ya que anteriormente en tiempo de invierno debían sufrir porque el agua ingresaba a sus viviendas causando verdaderos destrozos. Yo le agradezco porque ella es mujer y ha sabido ir programando las cosas, viendo cómo va pudiendo hacer. Y le agradezco porque se preocupa por los pobres. Siguen adelante con las obras y le agradeciéndole muchísimo por este trabajo que está haciendo, esta obra muy grande, que mucho tiempo hemos deseado tener esta quebrada que nos embaulan porque siempre hemos sufrido muchos daños. Antes se ha acordado de aquí, del sector, de ese sector, como todo se pertenece a Santo Domingo de Guzmán. Una buena alcaldesa, pues que agradecerle antes por lo que está haciendo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal.